¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. Solo tú tienes palabras, palabras de vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. La vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Y esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo.